Ay, la escuela ve, la escuela ve, grita Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! ¡Jesucristo! ¡Señor, tu madre! ¡Eres tu nombre, ay ay! ¡No suena la trinidad! ¡Ay, Dios! ¡Y orgullo de él! ¡Ay, Dios! ¡Eres tu nombre, ay! ¡Eres tu nombre, ay! ¡Que encierra él! ¡Eres tu capilla! ¡Ay, Dios! y fue la esperanza